Diputado Provincial, en primera instancia, ¿qué es lo que opina con respecto al tema de los fondos buitre? Bueno, realmente yo creo que hay que tener en cuenta que desde siempre los fondos buitres tuvieron esa posición. Yo creo que de cualquier manera es una negociación que hay que hacerlo con profesionalismo, hay que hacerlo con capacidad técnica porque estos señores, estos fondos, tienen posibilidad de influir en los organismos multilaterales de crédito y nos pueden complicar. Yo creo que por eso Sergio Massa plantea el acompañamiento, por un lado, a la posición de defender la negociación y darle prioridad a los sectores, al 90 y pico por ciento que había acordado con la Nación Argentina, pero no descuidar el fallo del juez Griesa porque, aunque a nosotros no nos guste, es el lugar que la Nación Argentina hace muchos años aceptó como lugar de donde se radica este juicio. Así que bueno, hay que dar la batalla con los fondos buitres, pero entendiendo que este tiene que ser un planteo de todo el espectro político, no solamente los sectores del oficialismo. ¿Cree que las acciones que se están llevando a cabo actualmente son eficientes? Yo creo que está bien el camino, pero a su vez hay que incorporar más sectores de la oposición. Tiene que ver los fondos buitres, tiene que ver la justicia norteamericana, que este no es un problema con el gobierno, sino que es un problema con todos los sectores políticos de la Argentina.